En las góticas espirituales de hoy, vamos a hablar del Arcángel Gabriel, que nos habla sobre que eres apasionada, encantadora, brillante e independiente. Y hoy te pide que puedes hacer todo lo que te propongas ya. Es momento que decidas, que pienses, que sientas y que visualices todo aquello que deseas lograr. Y te pide perseguir con tremendo fervor todo aquello que tú deseas. Así que utiliza toda esta semana esta carta de Gabriel de hacer todo lo que te propongas ya.